No se desconecte, en breve. Desde Bogotá, al día con la Alcaldía, información de primera mano para la ciudadanía. Al día con la Alcaldía. No se desconecte, al día con la Alcaldía, información de primera mano para la ciudadanía. En breve. Desde Bogotá, al día con la Alcaldía, información de primera mano para la ciudadanía. Muy buenos días a todos. Damos la más cordial bienvenida a este evento de entrega de equipos biomédicos y elementos de protección personal para la atención de la pandemia por el COVID-19, donados por parte del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos y la empresa colomboemiratí Moncada Holding, bajo la gestión de la Embajada de Colombia en este país, al Sistema de Salud de la Ciudad de Bogotá. Saludamos muy especialmente a quienes nos acompañan el día de hoy en la mesa principal del auditorio de la Secretaría Distrital de Salud. La Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López. Su Excelencia, el Embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Colombia, el señor Salim Rashid Aloais. Su Excelencia, el Embajador de Colombia en Emiratos Árabes Unidos, el señor Jaime Amin. El Subsecretario de Servicios de Salud y Aseguramiento, Manuel González. Líder de la empresa Moncada Holding para los temas de salud, Catherine Rueda. Líder en Relaciones Públicas de la empresa Moncada Holding, Ana Cristina Palacio. La Delegación Diplomática, Subsecretarios, Directivos y demás funcionarios de la entidad que nos acompañan en este día de hoy. Extendemos también el saludo a los ciudadanos que nos siguen a través de la transmisión de Facebook Live y agradecemos a todos su asistencia. Con el objetivo de lograr el acercamiento y la unión de dos naciones y culturas a través de la cooperación y la solidaridad como son Emiratos Árabes Unidos y Colombia, el día de hoy se hace la entrega de 400 equipos de respiración mecánica portátil y elementos de protección personal con el fin de apoyar el sector salud en sus labores diarias en medio de la tensión de la pandemia por COVID-19 en la ciudad de Bogotá. Para dar inicio a este acto protocolario de entrega, damos la palabra a la señora Ana Palacio, líder en Relaciones Públicas y representante de Moncada Holding, empresa donante. Buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a los que nos acompañan. Alcaldesa, embajadores, subsecretario. En nombre de Carlos Carrillo, gerente general de Moncada Holding y de toda nuestra compañía, queremos manifestar lo orgullosos que nos sentimos de poder traer hoy a Bogotá 400 unidades de cuidados intermedios. Esto se da gracias a la solidaridad, a la cooperación de un país como Emiratos Árabes Unidos. Embajador, nuestro agradecimiento es infinito. Embajador Jaime, su gestión ha sido determinante en esta labor. Sabemos que esto beneficiará a todo el sistema de salud público y privado y podremos cooperar y continuar salvando vidas. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos su intervención y damos paso a las palabras del señor Salem Rashed Alohaiz, su excelencia embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Colombia. Buenas tardes. Voy a leer en español. Ojalá me entiendas que voy a estar estudiando. Honorable señora Claudia López, alcaldesa de Bogotá, excelentísimo señor Jaime Aymil, embajador de la República de Colombia en los Emiratos Árabes Unidos. Honorable señor Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá. Respetada señora Ana, representante de Moncada, holding en miembro de la audiencia. Es en un perfil viejo estar hoy aquí con todos ustedes. Aprovecho la ocasión para manifestar mi profundo agradecimiento a todas las organizaciones y participantes de este significado evento denominado Emiratos Árabes Unidos es un país con significado que hoy es principio de solidaridad y corrupción internacional de la frontera. La sexta unidad que arribó a Colombia el año pasado a través de seis aviones de carga reflejan el compromiso del gobierno del pueblo de los Emiratos Árabes Unidos. La solidaridad respecto a los Emiratos Árabes Unidos en efecto en Colombia es difícil. Tengo la pena, la plena, acertada, confisa de que está en disfunción. Y el Departamento de Colombia cumpliendo con el objetivo de continuar para la protección de la persona meditiente en la lucha contra el contagio de COVID-19. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, señor embajador. Ahora escucharemos la intervención del señor Jaime Amin, su excelencia embajador de Colombia en Emiratos Árabes Unidos, quien gestionó, quien realizó la gestión diplomática para la entrega de esta donación. Hola, perfecto. Muy buenos días a todos. Saludo de manera especial a mi amiga, a mi compañera en el Senado, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López. Claudia, qué placer estar contigo acá nuevamente, ahora desde estas nuevas responsabilidades en la capital del país. Saludar también a mi buen amigo, su excelencia, al embajador Rachet Alouaiz, a Annie y a Catherine, ejecutivas de Moncada Holdings, señor subsecretario de Salud, a todos los miembros de la delegación del gobierno de Emiratos también que nos acompañan. Yo quiero expresarte, Claudia, que lo que estamos testificando en la mañana de hoy no es otra cosa que la inmensa generosidad de los Emiratos Árabes Unidos. En el momento más increíble para el mundo, no solamente para Colombia, nosotros, sino para el mundo, cuando llegó esta pandemia y yo estaba por la generosidad del presidente Duque en Emiratos Árabes, comenzamos a mover todas las estructuras del gobierno de los Emiratos y no nos quedó difícil porque encontramos un aliado extraordinario, no solamente en las máximas instancias del gobierno de los Emiratos, sino también en una empresa colombo-miratí que se puso desde el primer día la camiseta por Colombia, Moncada Holdings. Y tengo que hacer también referencia a una persona muy especial que está allá en los Emiratos, un corazoncito colombiano que yo la he denominado la madrina de nosotros, la doctora Melisa Moncada, que sin duda entendió la dimensión del reto y que en el momento más indicado comenzamos a trabajar conjuntamente para establecer lo que yo llamé no una donación, sino un puente aéreo humanitario, donde ya han llegado a Colombia casi 100 toneladas métricas de ayuda, de todo tipo de ayuda, estamos hablando de un número superior a los 6.000 ventiladores de cuidados intermedios, como los 400 que se entregan en la mañana de hoy en Bogotá, millones de pruebas rápidas que permitieron hacerle a las autoridades locales cercos epidemiológicos cuando reventó la pandemia, insumos biomédicos como tapabocas, termómetros, trajes para nuestro personal asistencial en salud. Entonces, todo aquello que vino del otro lado del mundo fue sin duda un bálsamo esperanzador para que tanto el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente y el Ministro de Salud como las autoridades locales pudieran hacerle frente a la dinámica de un enemigo desconocido. Y tendría que decir además que estas donaciones que se vinieron sucediendo durante los últimos 12 meses no van a terminar. Vamos a seguir trabajando de la mano con mi buen amigo el Embajador Alawais, con la Casa Real de los Emiratos, que llevan en el corazón a Colombia y tengo también que testimoniarlo de la mano también de Moncada Holdings, que han sido un socio estratégico para poder llevar ayudas en el momento más importante a la población colombiana. Esto, querida alcaldesa, ya ha llegado a todos los departamentos del país. Mañana, por ejemplo, vamos a hacer la entrega muy importante también, señor Embajador, en el INPEC para que todo el personal de las 132 cárceles del país pueda recibir estas ayudas preventivas para seguir manejando la pandemia en un momento muy delicado porque no la hemos superado y usted lo sabe como primera autoridad del Distrito. Mi invitación, sin duda, es a que recibamos esto con profundo agradecimiento, con alegría y sabemos que se le va a sacar el máximo provecho, señor alcaldesa y señor subsecretario, en esa coordinación necesaria que tienen que hacer ustedes como autoridad local y el Gobierno Nacional. Lo que ustedes ven aquí es solamente una muestra, por supuesto, de esta gran donación, de todos los elementos que se van a entregar. Pero, repito, para mí, como colombiano, más que como embajador, como colombiano, realmente es absolutamente esperanzador que esta ayuda haya llegado en el momento en que más lo necesitábamos los colombianos y, por supuesto, a la ciudad capital, Bogotá, donde tanto se necesita. Muchas gracias al Gobierno de los Emiratos Árabes, a nombre del Gobierno del Presidente Duque, de todos los colombianos, no solamente del Gobierno, sino de todo el pueblo colombiano, a la generosidad del querido y hermano pueblo de los Emiratos Árabes Unidos. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras, señor embajador. Y, a continuación, queremos invitarlos a hacer la entrega oficial protocolaria de esta donación que suma un valor aproximado a los 2.100 millones de pesos y la cual estará distribuida en 16 instituciones prestadoras de salud públicas y privadas de la capital para la atención de la pandemia. Los invitamos, entonces, por favor, para una foto y también invitamos al subsecretario de Servicios de Salud y Aseguramiento, Manuel González, para que nos explique cuál fue la donación que se recibe el día de hoy en la Secretaría Distrital de Salud. Gracias. 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 Muchísimas gracias y ahora los invitamos a escuchar la intervención de la señora Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López. Muchas gracias. Al señor embajador de Colombia en Emiratos Árabes Unidos, Jaime Amin, amigo, colega, compartimos en el Senado cuatro años y me alegra mucho volverlo a ver. Mil gracias, Jaime, por tu gestión, como siempre, para Colombia. A nuestro equipo de la Secretaría de Salud, Manuel González, nuestro subsecretario y todo el equipo de la Secretaría, y por supuesto, a Ana Palacio, a los representantes de Moncada Holding, empresa que se une a esta donación. Mil gracias y muy bienvenidos a su casa, Bogotá, y a nuestra Secretaría de Salud. Señor embajador, ya habíamos tenido la oportunidad de conversar en la Alcaldía de tantos espacios de trabajo conjunto y fructífero entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos, la oportunidad de que trabajemos en temas de ciencia, de tecnología, en la Expo Mundial, que tendrá lugar este año en Emiratos Árabes Unidos, y donde, por supuesto, Colombia tendrá un lugar preponderante, y Bogotá también, para seguir fortaleciendo las relaciones comerciales, económicas, de desarrollo entre nuestros países. Agradecerle profundamente que, además de ese trabajo en pro del desarrollo, hayamos recibido con tanto interés por parte de Emiratos Árabes y con tanta generosidad, especiales donaciones en Colombia. Emiratos Árabes ha sido generoso con todo el mundo en América Latina, pero muy especialmente con Colombia, de hecho somos el único país de América Latina que ha recibido una cantidad tan relevante, no solamente de donaciones, sino de ese puente humanitario, como lo refería el embajador Jaime Amin. Esta es una donación muy oportuna, además, no solamente por los equipos de protección, los equipos biomédicos, que siempre necesita nuestro personal de salud, público y privado, constantemente, porque son de uso cotidiano, diario, sino sobre todo por los 400 equipos de respiración mecánica portátil, que le quedarán permanentemente a la ciudad. Hacer atención respiratoria no invasiva, pero terapéutica y de recuperación, es uno de los desafortunados legados que nos va a dejar el COVID. Hoy en día, en el mundo y en Bogotá, ya no solamente atendemos pacientes no COVID y pacientes COVID, sino una categoría que nos viene creciendo, que es la de pacientes ex-COVID, personas que se contagiaron, que estuvieron muy críticas, muy enfermas, que afortunadamente sobreviven, salen de la unidad de cuidado intensivo, pero que quedan con muchas afectaciones de salud, en particular respiratorias, y que requieren de este tipo de equipos de ventilación mecánica no invasiva, que los ayude a tener terapia respiratoria y recuperación de largo aliento después de que han padecido el COVID y han sobrevivido al mismo. Es un tipo de pacientes que ha venido creciendo. De hecho, ya tenemos cerca de 400 pacientes tratándolos en esa porrita, de recuperación, que quedan en circunstancias muy difíciles. Y este tipo de equipos de ventilación mecánica no invasiva son fundamentales para hacer ese tipo de tratamiento. Así que siempre serían muy desafortunados, pero por supuesto en este instante mucho más, muchísimo más. La pandemia nos puso desafíos extraordinarios en tantos aspectos, pero sin duda uno de esos aspectos es enfatizar la necesidad de tener acción colectiva, solidaridad, solidaridad entre nuestras comunidades local, nacional y por supuesto solidaridad global. Emiratos Árabes Unidos ha dado un ejemplo extraordinario en esa materia de solidaridad y nos complace mucho y agradecemos profundamente que en particular con Colombia tengamos una relación tan especial. Se lo agradecemos profundamente, señor embajador, y por conducto suyo a su gobierno. Bueno, todavía tenemos un año muy difícil. Este es un año en el que estamos padeciendo las consecuencias de salud, de desempleo, de pobreza y de inseguridad que trajo la pandemia. El desempleo y la pobreza desafortunadamente siempre terminan en presiones de inseguridad que también tenemos que afrontar. De hecho, hoy es un día doloroso y de luto para Bogotá por el asesinato de uno de sus policías, cumpliendo su deber, protegiendo a nuestros ciudadanos. Digo que es un año difícil porque es un año en el que todavía tendremos pandemia. Pese a los avances enormes que estamos teniendo en vacunación, tal vez el país más adelantado en vacunación en América Latina, que es Chile, está en este momento enfrentando un tercer pico de la pandemia, a pesar de que tiene el mejor récord de vacunación en América Latina en este momento. Ya vacunaba cerca del 20% de su población, tiene unos estándares de vacunación diaria muy buenos y sin embargo está enfrentando un tercer pico de la pandemia. En Brasil ni qué decir, desafortunadamente. Hoy tenía nuevamente cifras récord de contagios, de fallecimientos, desafortunadamente. De manera que tenemos que seguirnos cuidando. No podemos bajar la guardia. A pesar de toda la ilusión y el trabajo dedicado, Bogotá lidera como le corresponde. La vacunación en Colombia. Estamos avanzando en la vacunación. La segunda dosis, hoy justamente, apreciado embajador, embajadores, hoy empezamos la aplicación de la segunda dosis de la vacunación de nuestro personal médico de primera línea, que ha estado cuidándonos del COVID. El 16 de febrero empezamos con ellos en su primera dosis, hemos venido vacunándolos. Hoy se cumple entonces el periodo en el que debemos empezar a aplicar su segunda dosis. En el transcurso de una semana, todo el personal médico de primera línea en Bogotá estará verdaderamente inmunizado, porque habrá recibido sus dos dosis de Pfizer como corresponde. Y en el transcurso de la próxima semana, la inmensa mayoría, casi la totalidad, de los mayores de 80 años en nuestra ciudad habrán recibido su primera dosis. De manera que, nos entusiasma tener este ritmo. Nos habíamos propuesto, apreciados embajadores, tener en esta primera etapa un ritmo de vacunación en Bogotá de por lo menos 10.000 dosis diarias. Hemos casi duplicado ese ritmo. En 19.384 dosis pudimos aplicar el día de antier. Ayer cerca de 17.000 dosis. Hoy vamos a volver a bater récord, sin duda. Necesitamos muchas más vacunas, apreciado Jaime. Muy rápido, unir todos los esfuerzos públicos y privados necesarios para tener millones de vacunas más. El autocuidado, el uso del tapabocas, el distanciamiento, la ventilación, los protocolos de seguridad y de bioseguridad que nos corresponde tener. Y lograr que a mayo hayamos vacunado a todos los mayores de 60 años en Bogotá. Es un desafío importante. Es por lo menos un millón de personas. O sea, dos millones de dosis. Pero tenemos la capacidad. Bogotá dijo que estaba lista y ha demostrado que estaba lista. Ninguna otra ciudad de Colombia, pocas en América Latina, son capaces de poner cerca de 20.000 dosis día. Pero eso es lo que salvar vidas y salvar empleos requiere en nuestra ciudad. Y por eso nos preparamos para hacerlo con la Secretaría de Salud, con toda la red pública y privada de EPS e IPS, porque aquí no debe haber distintos públicos y privados. Es una sola alianza por la vida. Es una sola alianza por el empleo. Es una sola alianza por la tranquilidad. Así hemos venido trabajando y así lo vamos a seguir haciendo. De manera que a nuestros ciudadanos un mensaje de esperanza, de consuelo. Han sido momentos difíciles. Vamos a seguirnos cuidando. Vamos a seguir con nuestro tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento, la ventilación y los protocolos de bioseguridad. Y a la par, vamos a hacer la vacunación, que es el mejor instrumento para salvar vidas y empleos. Y a la par, con estos equipos, no solamente seguiremos protegiendo a nuestro personal médico en su trabajo, sino atendiendo especialmente a pacientes ex-COVID, que quedan afectados en su sistema respiratorio, que requieren terapia respiratoria, que requieren ventilación mecánica no invasiva para recuperar su capacidad. Y qué oportuno estos equipos, señores embajadores, para poder continuar con esa labor. Bogotá no se rinde. Colombia no se rinde, apreciado Jaime. Estamos viviendo la peor crisis económica en 100 años, en el mundo entero. Pobreza, desempleo, enfermedad, luto. Pero de esta situación difícil vamos a salir adelante. Y este es el año crítico para salir adelante. Este es el año más duro porque vamos a padecer las consecuencias económicas y sociales y de salud de la pandemia. Pero también es un año esperanzador, porque es el año de la reactivación, es el año de la vacunación, es el año del cuidado que nos va a permitir volver a crecer, volver a generar empleos, volver a disminuir pobreza, recuperar la senda del crecimiento, de la tranquilidad, que es a lo que todos aspiramos. Muchísimas gracias, señor embajador, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Alcaldesa, muchísimas gracias por sus palabras y de esta manera damos por terminado este evento y agradecemos a todas las personas que nos acompañaron a través de la transmisión de Facebook Live y a quienes, por supuesto, asistieron a este auditorio. Les deseo una feliz tarde. Gracias. Gracias. Al día con la Alcaldía, información de primera mano para la ciudadanía. Al día con la Alcaldía, información de primera mano para la ciudadanía.